¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Hincha Blanque Azul, bienvenido al bloque deportivo de noticias en donde te enterarás sobre todas las noticias del club Alianza Lima. Mi nombre es César y le doy el pase a mi compañero Jonathan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo estás Jonathan? César, ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches con todos en sus casas. Estamos nuevamente con todos ustedes para brindarles toda la información del club Alianza Lima para llenarlo sobre todo lo que ha pasado en estas últimas semanas y estén al tanto del equipo Blanque Azul. Ha pasado un montón de cosas en estas semanas con el club sobre todo lo más novedoso que el día de mañana, el día lunes empieza a entrenar nuestro club en el Estre Grande de Ventín. Sí, ya por fin literal de casi casi más de 100 días el equipo por fin vuelve a los entrenamientos de la mano de Mario Salas, que también tuvo que pasar los 15 días de aislamiento desde que llegó a Perú. Una buena noticia para todos porque ya queríamos ver al equipo, ya queríamos ver este funcionamiento de cómo se va a plasmar este nuevo, esta nueva pretemporada, mini pretemporada ya de lo que se viene para el reinicio del campeonato. Y como bien dices, ya mañana se reactivan los entrenamientos en el Estre Grande de Ventín y a la espera de una buena respuesta por todos los jugadores. Claro, y eso la verdad le va a servir a muchos jugadores, ¿no? Le va a servir a muchos jugadores que a pesar de haber entrenado en casa, no es lo mismo, no es lo mismo. Han estado entrenando con Mario Salas de su contratación vía Zoom, pero no es lo mismo entrenar en un campo reducido, en un campo completamente para el fútbol. ¿Verdad? Bueno, el entrenamiento va a ser progrupos, va a ser progrupos al mando de Mario Salas y todo su comando técnico. También se va a unir a los entrenamientos Carlos Ascues, ¿verdad? Claro, como bien dices, las medidas, las medidas, los protocolos se van a seguir al pie de la letra, van a entrenar por grupos, van a entrenar separados y eso va a permitir que no pase nada desapercibido a lo que viene atravesando el mundo, literal. Entonces, más allá de todo lo que ha sucedido, creo que lo de Alianza está manejándose bien, incluso lo de Ascues, como bien dicen, ¿no? Se le ha levantado la suspensión perfecta, ha aceptado la reducción de salario por un aproximado de tres meses aproximadamente, si mal no recuerdo, y está citado para mañana, pero tiene que esperar a uno el resultado por el resultado molecular que le ha hecho el equipo a Ascues, no a la espera de ese resultado, a ver si entrena o no el día de mañana con el equipo. Es un jugador que Mario Salas necesita en su esquema de todas maneras, porque según informaciones que vimos viendo estos días, que estuvimos viendo en estos días, se dijo que Mario Salas llamó al mismo jugador porque quería contar con él. Claro, sí, pues es un jugador importante, todo el mundo lo sabe, es un jugador importante para el equipo, para el mediocampo, jugador aguerrido y que plantel no quisiera tener a un jugador de esas características, ¿no? Claro, Ascues ha dicho el mismo, ¿no? Vamos allá de la parte profesional y se necesita en el equipo, entonces es muy bueno que el jugador haya entendido por esa parte y haya puesto también su granito de arena para que el equipo vaya compenetrándose y vaya funcionando todos a la par, ¿no? Sin la necesidad de que haya beneficiado, así decirlo. Es un jugador que puede estar en cualquier parte del campo, tal como lo dijo el mismo Carlos Ascues, él puede jugar en todos lados, puede jugar en todos lados y se puede acomodar fácilmente a lo que el técnico diga. Hablando de jugadores, tal como Carlos Ascues, que ya se resolvió su tema contractual, era parte aún del club, pero no estaba entrenando por lo que no aceptó la reducción del sueldo por esta pandemia que ocurre mundialmente. Hablando de jugadores, detalladamente, se supo que Adrián Balboa, el número 9 de Alianza Lima, ya no seguirá en el club, se acabó su contrato este fin de mes de junio y el club le dijo que no va más. Al parecer Mario Salas no lo tenía en cuenta, sintió que necesitaba o necesita un definidor, necesita un jugador más completo, a lo que Balboa no tenía. Era el 9 de Alianza, pero no tenía gol. Entonces se optó por la no renovación, la renovación de Federico Rodríguez y se dio, pero solamente hasta el final de la apertura, que es bien hasta octubre. Y ahora se busca un 9 en Alianza. Sí, sin duda alguna Adrián Balboa no ha tenido un buen inicio de 2020, un buen inicio de año. No marcó ningún gol en todas las fechas que se ha jugado mucho antes de todo esta para. Ha sido un jugador importante, sí, en la recuperación, en la presión y no se discute nada de eso en la temporada pasada de donde quedamos subcampeones. Pero un delantero se caracteriza por el gol y es lo que se le pide, es lo que todos quieren. Entonces creo que a Mario Salas se inclinó más por eso y no ha querido tenerlo en cuenta. Sabiendo la cantidad de delanteros que tenemos hoy en día, Zúñiga, Beto Silva, que se incorporó último, el mismo Federico Rodríguez, que le renovaron el contrato hasta el final de la apertura. Entonces creo que va más allá de una característica goleadora que no fue tomada en cuenta. Como bien dices, fue tomado al inicio Jonathan Herrera, que literal ya estaba casi todo listo para cerrar su fichaje. Ya iba a venir al país. Ya iba a venir. En un caso así, X lo que pasó, ya todo el mundo sabe, decidió quedarse en su país y fichar por San Lorenzo, por cosas personales, que cayeron como un balde de agua fría para todos que se enteraron de la noticia. Sí, sobre todo porque ya era el jugador que iba a completar lo que faltaba en el club, pero todo fue de último minuto, más que todo, ¿verdad? Bueno, un día anterior, porque el jugador ya iba a estar aquí en nuestro país el viernes, pero de un momento a otro se cayó totalmente. Bueno, el club nunca lo confirmó, pero sí se supo que hubo sesiones. Simplemente faltaba que venga, que lo presenten, que firme, pero todo se cayó, ¿no? Todo pasó por una situación familiar que tuvo que tomar una decisión demasiado rápido, ¿no? Y ahora, ¿quién es la siguiente opción? El plan B, ¿cómo se dice? Ahora, la siguiente opción, y la más cercana es la de Rubio, el jugador chileno que milita actualmente en el Everton de Chile. Varios a veces ya lo conoce, lo tuve en el 2011 en el Athletic Club de Barnechea. Estuve ahí como que bastante, lo conoce bastante bien, lo tuvo y lo ha pedido. Pues lo ha pedido y las características que tiene también son bastante buenas. Estuvo también anteriormente en la Universidad de Concepción de Chile, del mismo país. Entonces creo que las características son buenas y esperemos que esta incorporación se pueda cerrar para ocupar ese lugar de Real Valboa. Y que todo vaya bien, Alianza, sobre todo porque necesitamos gol. Necesitamos gol en el club, necesitamos delanteros con gol, que jueguen y que noten. Sí, definitivamente sí, es lo que necesitamos hoy en día. Tenemos delanteros, tenemos muy buenos delanteros hoy en día, pero necesitamos también como que cartas seguras y bastantes recambios para cualquier inconveniente que pueda suceder, tener a jugadores de categoría y que estén ahí presentes para que puedan salvar al equipo. ¿Que el cambio del jugador sea igual o mejor que el que está saliendo? Creo que debería ser mejor, debería sumar en todo caso, tiene que sumar. Si es mejor que el anterior jugador, bienvenido sea, todo suma aquí en el equipo, mientras que aporte y tenga la responsabilidad y la dedicación, va a estar súper cómodo y toda la hinchada va a estar agradecido con todo lo que haga durante la temporada. Sobre todo lo que es, y se rumorea, se rumorea, que podría llegar Bernardo Cuesta al club, ya lo conocemos aquí en el medio local, ex-melgar de la equipa, campeón en el año 2015, se rumorea, pero no se ha dicho nada totalmente. Sí, también se rumoreó lo de Bernardo Cuesta porque a la última salieron varias noticias como que no iba a continuar en su club en Tailandia, entonces se le asemejó mucho más a la posibilidad de entrar al equipo, entonces es como que hubo un va y ven, ¿no? De rumores que vienen y que van, entonces aún no hay nada confirmado, ¿no? Y por último se dejó que iba al Puebla de México, lo último que se escuchó que iría a México, porque ya lo conocen ahí, ya lo conocen ahí a Bernardo Cuesta, ¿verdad? Bueno, también hay buenas noticias sobre otros jugadores, ex-jugadores de Alianza, como Jefferson Farfán, Junior Visa, Paolo Hurtado y José Carlos Fernández, que enviaron una carta al club requiriendo su suspensión de cobros hasta el año 2021, de esa manera para apoyar al club. Sí, es este, un acto bastante solidario por parte de ellos, por todo lo que está atravesando el país, por todo lo que está atravesando cada equipo del fútbol peruano, creo que ha sido una muy buena iniciativa el tomar esa, esa par de esos cobros para que no se vea perjudicado el club en adelante, ¿no? Creo que ha sido algo muy solidario. Ayudar mucho, sí, la verdad que sí, es lo que más necesita el club, sabiendo que hoy en día ya no tendremos ingresos por taquilla, solo por medios televisivos. Sí, sí, definitivamente sí, entonces es algo que está sumando y se ve reflejado en lo que es Alianza, ¿no? Se ve reflejado en el apoyo que tienen todos y en la misma idea y en el mismo objetivo que se tiene en la mente. Es lo que necesitamos ahora. Y para terminar, tenemos que hacer recordar a todos que la Liga 1, cuando reinicia la Liga 1. Se está reiniciando el 7 de agosto y Alianza va a jugar de local aquí en Lima con Binacional, un Binacional que como ya todos sabemos viene muy, muy herido con todo lo que está pasando en su club a nivel administrativo, de jugadores y todo lo demás. Pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro, ¿no? Tenemos que enfocar en hacer un buen reinicio de campeonato, en volver a escalar en la tabla y en volver a ser protagonistas. Somos el equipo del pueblo y tenemos que volver a estar entre los primeros lugares, ¿no? Como debe ser. El nombre de Alianza es siempre en lo alto. Sí, sin duda alguna. Y vamos a estar pendientes de todos los entrenamientos que arrancan mañana y de todos los inconvenientes que puedan suceder para mantenerlos informados, que es lo más importante y para eso estamos nosotros. Exacto. Muy bien, listo. Esto fue la noticia del día de hoy. Espero haya sido de sobra para todos y sobre todo que estén informados del club y nosotros vamos a estar ahí. Sí, muchas gracias César. Muy buenas noches con todos. Esperemos que les haya servido toda esta información que les hayamos dado y no se olviden de seguirnos y de suscribirse a nuestro canal de YouTube para más información y más videos y sigan informándose de Alianza Lima y de todo lo que pueda pasar de aquí en adelante en el nuevo reinicio del campeonato que es la Liga 1 Movistar. Lo mejor. Listo Jonathan, nos vemos. Cuídense todos. Saludos. Chao. Gracias. 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 Gracias.